Hoy vamos a responder a cuáles son las principales búsquedas que hacen en Google sobre los venezolanos. Estas son 12 de las preguntas que googlean en el exterior, tanto en inglés como en español, sobre las personas de mi país. ¿Por qué los venezolanos piden la bendición? Es una tradición que está también en varios países de Latinoamérica y significa una señal de respeto hacia nuestros mayores o familiares y es también un buen deseo hacia ellos para nosotros, para que Dios nos cuide. ¿Por qué los venezolanos son caribeños? Por su ubicación geográfica, Venezuela limita con el mar Caribe, así que tiene de las mejores playas que se puedan encontrar. ¿Por qué los venezolanos usan ropa interior amarilla para la noche de Año Nuevo? Esta tradición también está presente en otros países de Latinoamérica y es una forma de atraer la buena suerte para el año que viene. ¿Por qué los venezolanos son blancos? ¿O por qué los venezolanos tienen pecas? En Venezuela hay muchos descendientes europeos, principalmente producto de la migración entre los 50, 60 y 70, pero también migraciones anteriores. ¿Por qué los venezolanos son tan vanidosos? En mi país, los reinados de belleza son un gran acontecimiento nacional. Tienen mucha importancia ya que es el país con más coronas o reinados de belleza internacionales en el mundo. ¿Por qué los venezolanos son tan guapos? Una de las cosas más maravillosas que ha sucedido en nuestro país es el mestizaje cultural. Desde la época colonial se mezclaron las razas blanco, indio y negro y han dado producto a una gran variedad de fenotipos. ¿Por qué los venezolanos son buenos en la cama? Averigüelo con el venezolano o venezolana más cercano. ¿Por qué las venezolanas siempre ganan el Miss Universo? En Venezuela las Misses son electas prácticamente un año antes de asistir a su competencia internacional. Y durante este año reciben una gran preparación de maquillaje, oratoria, pasarela y muchas cosas más. Además Venezuela cuenta con el famoso hacedor de reinas Osmel Sousa, quien desde los años 80 está a cargo de la organización. ¿Por qué los venezolanos odian a los colombianos? Los venezolanos no odian a los colombianos, al contrario. Para el venezolano el colombiano es su hermano y vecino y en este momento está recibiendo mucha ayuda de este país. ¿Por qué los venezolanos emigran a Colombia, Panamá, Argentina, Chile o Perú? Cual sea que fuera el país de la búsqueda, no es secreto para nadie que hoy mi país atraviesa por una gran crisis. La suma de hiperinflación con la alta escasez de alimentos y medicinas, sumado a la reparación de enfermedades que ya estaban erradicadas. Y además la alta tasa de criminalidad que ubica a tres ciudades de Venezuela entre las 10 más peligrosas del mundo. Para el momento de publicación de este video se estima que 4 millones de venezolanos ya han emigrado de nuestro país. ¿Por qué Venezuela, Colombia y Ecuador tienen la misma bandera? Venezuela, Colombia y Ecuador fueron una vez una misma nación llamada la Gran Colombia, junto con la Guyana inglesa y Panamá. Y luego de su separación estos tres países conservaron banderas similares que fueron variando con el tiempo. ¿Por qué los venezolanos son tan buenos en el béisbol? En Venezuela el béisbol es muy importante, incluso más que el fútbol. Y muchos de los jugadores que hoy están en las grandes ligas practican este deporte desde que eran niños. Algunos incluso practicaban con las tapas de las botellas de vidrio en vez de la pelota y de ahí su buena puntería. Y si te gustó este video no olvides que puedes compartirlo con algún amigo, también darle like. Te invito a suscribirte a mi canal y déjame en los comentarios qué es lo que más se busca en Google sobre las personas en el país donde vives.